No sé si estarán dándose cuenta de qué está pasando aquí, pero estoy viajando de un punto a una extracción que no es mi extracción y pues ahorita van a ver qué putas pasa Sí, amiga, o sea que el Brian me dijo que si no le daba mi culo, dice que según no lo amaba y la verga y pues se lo tuve que dar y me dolió muy feo, amiga Ay, pero qué pedo con el Brian, o sea, cómo va a poderse a ponerte condiciones de sobre tu amor, amiga, o sea, qué pedo, somos las sexy vaguitas Ay, no sé, amiga, no sé, pero la verdad es que no lo quiero perder, es lo mejor que me ha pasado en la vida, amiga Vamos a ver qué tiene, vamos a ver qué tiene, pobre individuo Pobrecito, qué traes, qué traes, hijo de... Ay, güey What the fuck? ¿Quién eres? Ay, güey, soy una mierda Güey, soy una mierda, güey Wow, qué mierda tienes que hacer Ok, creo que es hora de irse, amigo Wow Vacío Miren qué bonita pistola, está muy bonita Está muy linda, full magazine A ver, la recámara, perfecto A ver, la otra basura Wow, güey La otra basura, güey La otra basura, güey Watching esta mamada A ver No tiene nada Empty As I save Y, güey Jódeme Ese tipo debe estar muy, muy enojado Yo estaría tirando rayos en este momento Oh, güey Qué asco de ser humano Qué asco me doy Soy la puta rata más gay y mierda que existe Qué asco OUH